hola pizzi cómo estás bienvenido a mi canal luna débora pizzi es de tu tirada de amor cielo correspondiente a la semana del 30 al 7 de diciembre esto para sol luna ascendente y venus en pizzi y si eres una persona que le gusta un pizziano ahí que estás aquí porque quieres saber más de él o de ella pizzi esta tirada es para ti cielo y si lo que yo diga acá pizzi te lo hizo a ti solo reversa la tirada no tienes que sentirte frustrado frustrada porque lo que yo hable acá fue pizzi que te lo hizo a ti y no tú a pizzi reversa a lo que haya pasado y si eres nuevo en mi canal pues te pido por favor que me apoye suscribiéndote a él y picándole la campanita para que youtube te notifique cuando vuelva a hacer otra tirada de amor para ti que semana tras semana las hago y si ya estás en él pues pizzi muchísimas gracias y bienvenido una vez más también te pido que vaya por favor por instagram de un paseíto por allá luna débora uno tiene la misma foto del canal para que no se vayan a confundir así que nada te espero y vámonos contigo pizzi que haciendo que primero te quiero sacar un número angélico pizzi este número contiene un mensaje de tu ángel guardián vas a ir a google y vas a buscar el significado tanto espiritual y angélico de este número tu intuición te va a dejar saber pizzi qué te quiere decir tu ángel guardián ahí a través de él cinco cambios el cinco es un número de cambios cambios grande cambios profundo en tu vida significa que de tu vida van a salir cosas cosas que ya no te aportan algunas te van a gustar pizzi que salgan otras no te van a gustar tanto pero qué pasa algo pediste a padre y padre escuchó tu oración siempre lo hace y para poderte dar eso que pediste padre ahora va a ser espacio para para que eso pueda entrar como sacando cosas que ya no te aporten a veces le pedimos a padre por ejemplo sueño con tener mi negocio de repente me encanta hacer x cosa y me gustaría dedicarme a eso y de repente que te llevaba también con tu jefe o en la empresa tuya comienzan a haber problemas empiezan a despedir personas y en el paquetito te va tú un ejemplo y tú te frustra dice dice cojo yo pero esto es mi trabajo con esto yo como con esto yo mantengo mi familia ahora qué carajo hago cómo es posible pasa que para tú tener ese negocio propio tuyo para tú dedicarte a eso que tanto te gusta tiene que salir de ese trabajo tiene que salir de él pero antes de que te voten de que te despidan palabra votar se oye como tan fea el cielo te pone muchas señales para que seas tú que lo deje pero si tú te niega a escuchar las señales te llega la torre cuando la torre llega a nuestras vidas se lleva las cosas sí o sí duele o no pero si nosotros somos lo que traemos la torre a nuestra vida duele menos y aunque tú estés ya tú sabe jalándote de las greñas porque no sabes qué vas a hacer porque tienes que pagar casa tienes que pagar los gastos muchos gastos tienes hijos tal vez yo no sé y te estás volviendo loco loca porque te quedaste sin trabajo y ahora qué coño voy a hacer con mi vida resulta que de ahí te viene la idea la fuerza el ímpetu de dedicarte a eso que te gusta y un día cuando arranca en eso que te gusta te das cuenta si hubiera seguido en mi trabajo no te hubiera haciendo esto que me encanta si no me hubieran votado todavía hubiera seguido estancado estancada allí por eso los cambios los nuevos comienzos tenemos que abrazarlos con amor y aceptarlos nos guste o no una pareja tienes apego a una pareja pero ya ya no te aporta nada a esa relación a ninguno de los dos si no sale de ella te llega a la torre y a veces y ahora qué voy a hacer sin mi mujer sin mi hombre nos volvemos locos locos a veces creemos que todavía amamos a esa persona y resulta que es costumbre nada más que costumbre como dice Rocío no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor ay esa canción me encanta háblame de ti cuéntame de tu vida ve a buscar el significado tanto angélico como espiritual de número 5 háblame háblame tú sabes que no estoy convencida ay no sé por qué te estoy cantando esta canción Pichy sé que tú no puedes aunque intentes olvidarme siempre volverás una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez siempre volverá aunque ya no sientas más amor por mí solo rencor yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor pero te extraño lo tal es que a veces la costumbre nos enfrasca en lugares donde ya no tenemos que estar y eso nos saca las torres de nuestras vidas estás en esa etapa de sacar cosas de tu vida que ya no te aportan algunas te van a gustar y otras no energía de tu persona especial en el pasado cercano cómo está en este momento lo que le impide ir hacia ti y qué va a hacer y tú cómo estás Pichy tus energías qué vas a hacer cuando esa personita diga diga aquí estoy Pichy y que tienen que sanar los dos genial disculpa Pichy vámonos contigo cielo disculpa eso estaba chequeando a alguien las energías de tu persona especial cómo estuvieron en los en el pasado cercano esta persona no ha estado durmiendo bien tu persona no ha estado durmiendo bien Pichy le está dando vueltas y vueltas a algo ¿a qué? ¿eh? ¿eh? flucacú ¡ay! cayeron dos ¿a qué le ha estado dando vueltas a tu persona? a que se aferra a algo a que tiene que tomar una decisión en su vida vela acá también pero no se atreve esta persona a donde está se siente con una batalla ganada siente que tiene lo que quiere lo que soñó y no quiere soltar eso y eso lo tiene la tiene sin dormir porque sabe que ir hacia ti implica dejar todos esos bastos que él ha conquistado que ella ha conquistado tú ves que están florecidos todos tiene que dejarlo atrás incluso tiene que soltar ese que tiene en sus manos ahí aferrado yo no quiero, no quiero, no quiero me niego para tener un inicio contigo y eso lo tiene, la tiene agobiado, agobiada el ir hacia ti pixi, tu persona tiene que tomar decisiones dejar cosas atrás que le pesa dejar como están en este momento esa persona quiere ir mira es una reina de copa es lo más dulce lo más tierno y también eres tú pixi tu persona especial es pixi también o tal vez tu persona especial como se dice tiene en su carta natal pixi fuerte porque la reina de copa es pixi también es cáncer, escorpio pero también tienes aquí Géminis fuerte Géminis hace espada es Géminis Libra Acuario Géminis Libra Acuario o alguien de pixi como tú pero tu persona está así todo dulce todo lindo vibrando en amor con mucho amor quiere entregarte esa copa quiere ir a entregarte esa copa quiere ir sí señor que le impide ay dios del cielo yo no sé pero yo creo que eso mismo le salió a la persona tuya pixi tu persona está en un crecimiento espiritual tu persona se ha iluminado yo no sé eso es luz eso es mucha luz esto es claridad que le impide a tu persona ir hacia ti tu persona está teniendo un crecimiento espiritual Dios mío es el mismo mensaje de la semana pasada oye si no ha sido a ver la tirada de la semana pasada ve a verla por favor es el mismo mensaje es el sol tu persona tu persona está en la energía del sol tu persona está muy iluminada muy iluminado la energía del sol es mucha claridad es alguien que ha que ha despertado su luz interior es alguien que se ha elevado muy espiritualmente es alguien que ya sabe apartar lo terrenal de lo espiritual es alguien que ya sabe lo que en verdad tiene importancia en esta vida y lo que no la tiene tu persona especial pixi también signo que tengo acá leo fuerte leo por si está lidiando con un leo el sol es leo pero Dios pixi tu persona no podía estar mejor nadie le impide ir hacia ti porque si tú me dijera a mí bueno para algunos tal vez leo pero no me transmite eso es su crecimiento espiritual lo que le está impidiendo ir hacia ti no siento tercera persona con tu persona pixi que va a hacer esta persona va a trabajar esta persona está trabajando va a ir hacia ti lento pixi pero esta persona va a ir hacia ti está trabajando ve quiere ir con algo tangible no quiere ir con cualquier cosa ocho de oro ya tiene todas esas monedas ya lista y tiene una acá está haciendo una pero hay una que le falta que está aquí a sus pies lo ves cielo está a punto de terminar con que con este crecimiento espiritual con esta iluminación que tu persona está teniendo y si es un leo porque tú es general si es un leo que le está impidiendo a tu persona ir hacia ti pixi ese leo ya está a punto de salir de la vida de tu persona especial que bonito como está tu pixi balanceándote buscando balance o a lo mejor ya tienes ese balance balanceándote también entre dos decisiones tú te está balanceando entre dos decisiones tú te está balanceando entre dos decisiones tu persona está creciendo espiritualmente tu persona ha sanado de una manera increíble tú te está balanceando entre dos entre dos persona o dos obstáculos dos tienes que tomar una decisión así está tú qué vas a hacer cuando tu persona se acerque a ti vas a seguir agarrado a agarrado a qué a un Tauro Virgo Capricornio a un Tauro Virgo Capricornio oros a qué te aferras pixi a qué se aferra pixi cuando la persona especial de pixi decida acercarse a qué pichis se aferra a un Geminiano pichis te aferras a un Geminiano en la energía de tu persona hay fuerte energía de Géminis haz de espada nueve de espada nueve de espada el rey y la reina de espada es Géminis tienes aquí un rey de espada pedí que me aclararan tienes que tomar una decisión pedí que me aclararan a qué te aferraba porque en lo que vas a hacer tienes que tomar una decisión en tu vida ¿qué vas a hacer? te salió el cuatro de oro o sea estás agarrado a algo pedí que me aclararan a un Géminis puede ser Libra puede ser Acuario pero la reina de espada el rey de espada es Géminis fuerte es como el sol el sol es Leo es como la luna la luna es pixi la luna el colgado es pixi la papisa es pixi hay cartas que representan mucho a X signo Géminis ¿qué tienen que sanar tú y tu persona especial? la comunicación hablar más decirse quizás lo que sienten el dejar de espiarse porque la sota de espada es el espía también esta persona ya que deje de espiarte y tú deja de espiar a esta persona y si le quiere mandar un mensaje coño, mándaselo y si tu personita especial de pixi cojo yo si tú quieres mandarle un mensaje a pixi mándaselo deja de estar espiando a pixi y tú pixi deja de estar espiando a tu persona especial porque esta carta lo representa a los dos ambos espían ambos y y tienen que hablar tienen que mejorar la comunicación entre ustedes dos sí señor y dios del cielo pixi tú te enamorabas de un geminiano mira no sé esta tirada es para un pixiano que un geminiano le gusta un chorro dios del cielo tu persona especial de gemini pixi no me joda a mí más tu persona especial de gemini me importa un coño esta tirada es para la persona especial de pixi es gemini porque míralo esta es tu persona especial los enamorados los enamorados de geminis digi digi tal vez esta tirada es para ti tengo una sobrinita que se llama digi ella tiene un enamorado y ahora que estoy cayendo él es geminis cielo esta tirada es para ti amada mía te quiero un chorro digi te amo en susura tu gemini digi pero esta tirada es para un pixiano que su persona especial es gemini aquí está representado por dios pixi tiene que tomar una decisión entre dos personas estos son dos personas una dos necesita un balance necesita tomar una decisión para 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 tener un balance para ir hacia tu persona eso es como tú estás en este momento pixi escúchame bien en este momento tú estás así que tú vas a hacer cuando tu persona especial te guiñe un ojo hola pixi hey tú vas a estar aferrado a algo pedí que me aclararan esto yo no sé guiñar mucho el ojo y mira lo que me tiran rey de copa perdón rey de espada reina de espada esto es gemini esto es gemini cabal y mira donde sale gemini aquí otra vez y mira donde está gemini aquí otra vez porque de los signos de aire el más cortante el más hablador el más decidido es gemini porque acuario acuario es muy tímido y libra libra le da mucha mente a lo al que dirán libra libra se queda en un matrimonio por años sin querer a esa persona sin ser feliz con esa persona por miedo a lo que diga la sociedad sobre él sobre ella por miedo a que digan libra fracasó en su matrimonio y acuario es como más tímido acuario en medio frecotón como gemini sí pero como más tímido para hacer las cosas gemini no gemini es como como aries caballo de carrilado gemini se lanza gemini le dice la madre a quien se la tenga que decir ahí gemini le menciona a la madre que se la tenga que mencionar a que mencionar perdón me salió lo capitaleño y no he vivido en la capitale pero tiene fuerte gemini en tu carta tal vez pedirte una señal yo no sé a lo mejor los guías te están dando esta señal a través de mí ese gemini tiene mucha luz tiene mucha luz tiene mucha claridad en su vida y mucho amor y míralo aquí también tú pixi encima del mazo ve tú estás sufriendo una transmutación cambios coño te das cuenta como las cosas se vainitan se unen estás en la muerte no te me vayas a asustar pixi no es que te vas a morir cojo es esos cambios cielo que tú estás teniendo en tu interior estoy hablando para un pixi que está teniendo cambio en su interior está pensando de otra manera cosas que te habían inculcado de niño de niña ya está diciendo no esta mierda no es así esta mierda es así las cosas no son como me la han querido hacer creer desde niña desde niño y es hora de que yo vele por mí y es hora me he pasado toda mi vida haciendo lo que los demás quieren y no es raro en pixi déjame decirle no de gratis te representa el colgado pixi porque pixi se sacrifica mucho por los demás pixi se corta las venas antes de dañar a nadie eso sí cojo yo que cuando le sacan el tiburón no hay diablos que no pare pero abusan mucho de ellos de los pixianos porque son muy nobles y ya te dijiste con esta muerte ya basta ya es hora de que vea por mí ya es hora de que sea feliz ya es hora de que yo sea feliz pixi si estás enamorado de un géminis cielo deja de aferrarte a eso y ve por tu géminis ve eres valiente pixi no es cobarde digi cielo si todavía tienes ese geminiano ahí esperando por ti ya no lo hagas sufrir dile que sí ya dile que sí cielo porque este géminis tiene mucho amor por ti mira que sol más hermoso ilumina tu géminis y para los pixi en general me vino mi sobrina a mi cabeza porque ella me ha pedido mucho consejo sobre ese geminiano tía y que tú crees tía dime jajajaja jajaja nada ¿qué te puedo decir? ¿qué les puedo decir a mis amadísimo pixiano? Dejen de llevarse por su corazón. Escuchen a su corazón. Escuchen a su corazón. ¿Qué consejo me le dan a mi amadísimo pisiano? ¿Qué consejo? Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. ¿Celos? Me llegó esa canción de Daniela Romo. Vayan a buscarla. Cuando te miro con alguien. Cuando na, 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 na. Cuando te veo marchar. Yo siento celos. Tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo. Hoy quiero soñar que tú eres mío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo. Hoy tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más celos. ¿Estás celoso, Pitsy? ¿Estás celoso porque piensa quizá que tu persona está con un Leo? No creo. Amor nuevo. Nuevo amor. ¿Sí? Para Pitsy esto sería un nuevo amor porque Pitsy tiene una relación con alguien. Pitsy o tuvo una relación con alguien y va a dejar esa relación con ese alguien para tener este nuevo amor. ¿Con quién? Con este geminiano. Y me enfoco más por Géminis. Es que hay demasiado Géminis marcado en tu tirada. Me atrevo. Me arrojo al vacío como el loco con esta tirada. Porque por Dios, esto es Géminis. Esto es Géminis. Esto es Géminis. Pitsy. Para esos Pitsy, aparte de ti, Digi, porque son muchos Pitsianos que estén lidiando con un Géminis, está tirada para ustedes. Los adoro. Los quiero un chorro, mis Pitsianos. Tengo que... El ángel no te iba a sacar. Es que se ha hecho más largo que el carajo. La Peppa, Pitsy, tú me consumes un chorro. Cayó, cayó, cayó. ¿Tú te imaginas que yo me hubiese ido y no te dé tu mensaje? Tu ángel, tu afirmación. ¡Geremiel! Yeremiel es el ángel de la esperanza, la motivación. ¡Coño, Pitsy! ¡Tú tienes esperanza con esta vaina! Tú sabes que amas a esta persona y tienes esperanza de que ahí arriba te vuelvan a poner en el camino de esa persona. Pero, pesecito hermoso, a veces tenemos que movernos también. ¡Geremiel está contigo! Tus afirmaciones, tus visualizaciones, hácelas, Jeremiel. Y sigue con esa esperanza. Porque este sol los ilumina a ustedes dos, Pitsy. Al final, esta oscuridad entre ustedes dos, mira, cielo. Está bendecida, está protegida. ¿Qué mensaje, qué consejo le da Jeremiel a mis amaldísimos Pitsyano? Muy linda tu tirada, Pitsy. Me gustó. ¡Guau! Y dos semanas a tu persona saliéndole el sol. ¡Coño! ¡Canta! ¡Ah! Yo soy ascendente en Pitsy. Para mí no es muy difícil cantar. Ya te lo he hecho. Ya te he cantado ahí varias canciones, Pitsy. Y Pitsy, Pitsy es encantador, encantadora. Yo sé que tú te duchas por la mañana o a la hora que te duche. Y canta, Pitsy. Canta, cielo. Canta. Que eso va a elevar tus energías. ¿Qué afirmación? ¿Qué afirmación? A ver, ¿qué afirmación? Ah, cayó. Yo soy amada, guiada y bendecida por mis ángeles y seres de luz. Es que uno de los signos más espirituales son los Pitsianos. Son los brujos del Zodíaco. A mí no me cabe en mi cabeza ver un Pitsy terrenal. Apegado a lo terrenal. Es muy raro ver un Pitsy apegado a lo terrenal. Muy, 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 muy raro. ¡Pitsy, ahora sí me despido, cielo! De verdad, espero que esta tirada le llegue a esos Pitsianos que estén, que hayan pedido una señal. Que hayan avergado una esperanza de saber si su Gémini está ahí para él. Te dicen que sí con este sol, cielo. Te dicen que sí. Que sigue ahí. Así que, espero de verdad que le llegue a esas personas. Y si eres un Pitsiano que te va a la tirada y tu persona es un Libra o un Acuario, también aplícalo. Y si es de cualquier otro elemento, no importa. Yo lo menciono porque les gusta a ustedes que lo haga. Pero tu tirada, Pitsy, tiene muy marcado, Géminis. Bueno, yo saqué las cartas delante de ti. La barajé. Tuviste todo. Adiós, cielo. Te quiero un chorro. Hasta la próxima semana. Bye. Mi amadísimo Pitsiano.